Querétaro Querétaro conocido por su importancia histórica, por su belleza arquitectónica. Querétaro es aún más, es color, es vida. Querétaro iluminado. Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una jarita de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo, peinar un alto cerro de trigo y mahuay, bajar por la colina de arroz graneado y continuar el arado con tu querer. Ojalá el otoño en vez de hojas secas, pinta mi coseche pitis alegre, siembra una llanura de patata y fresas. Ojalá que llueva café. Ojalá el otoño en vez de once. Ojalá el otoño en vez de hojas secas, ojalá el otoño en vez de dormir. Ojalá el otoño en vez de hojas secas, Lleva café en el campo, peinar un alto cerro de trigo y más buey Bajar por la colina de arroz grañado y continúe el arado con tu querer Ojalá que lleve el café, pa' que la realidad no se sufra tanto Ojalá que llueva café en el campo, pa' que en Villa Hidalgo oigan este canto Ojalá que llueva café en el campo, pa' que todos los niños canten este canto Ojalá que llueva café en el campo, ojalá que llueva café en el campo Música 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 Música